Bienvenidos a mi canal, a mi ased de palomera. Y nada chicos, soy el borracho de España, el borracho palomero, el más borracho de todos los borrachos palomeros de España. Doy tanto asco que nadie me hace caso. Soy tan patético que hago vídeos y nadie se ríe, solo los cuatro lamiculos que tengo a mi vera. Amiguitos, amiguitos, bienvenidos a mi canal. Mi canal de cómo beber y cómo ser un payaso palomero. Sin que nada amiguitos, bienvenidos a mi nuevo canalito.